Show sorpresa de Ciro y los Persas El ex líder de Los Piojos, Ciro y su actual banda llamada Ciro y los Persas dieron un show en Diagonal Norte y Florida, Buenos Aires, pleno centro de la capital argentina Fue con intenciones de promocionar su reciente álbum llamado Naranja Persa No pasó mucho hasta que una multitud se amontonara para ver el concierto que comenzó con su exitoso track Bírenla El recital duró un poco más de media hora y para sus seguidores les decimos que se estará presentando el 19 de noviembre en el Estadio Vélez ¿Y ustedes qué opinan, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa ¡Niberda! 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 Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más